Vamos a tomar rebanadas de pan de molde, le sacamos las orillas y ahora con un huslero lo vamos a aplastar para que quede bien bien finito. Rayamos una manzana, aquí tengo mantequilla de maní y le vamos a poner una capa de mantequilla de maní, manzanita por dentro y hacemos un rollito, así quedan. Vamos a hacer lo mismo con todos los panes, ahora ponemos un huevito, le agregamos también un conchito de leche o de bebida vegetal y vamos a prender un sartén y le vamos a poner una gotita de mantequilla. Ahora vamos a ir empapando estos rollitos en la mezcla del huevo con la leche, los doramos bien, los ponemos con cuidado para que se vayan dorando de manera pareja por todos los lados para que queden brillantes y preciosos. Y miren qué cosa más rica, por encima los podemos terminar con un poquitito de azúcar rubia, le pueden poner también un poquitito de canela y miren qué cosa más rica se los comen tibios y son una maravilla.